Hola amigos Opitas, felices porque hemos iniciado Navidad. Estamos el día de hoy celebrando el primer día de las novenas navideñas y en el marco de ella hemos querido hacer una feria de emprendimientos navideños. Opita, compra Opita, queremos invitarlos a todos para que el 16 al 23 de diciembre participemos y vengamos acá a la carrera cuarta, al frente de la gobernación en los emprendimientos navideños del Huila, donde vamos a encontrar todos los productos, comida, artesanías, diseños y muchas cosas más para comprarle en esta época tan linda y especial para nuestras familias, regalos a cada uno de ellos. Así que vengan y apoyemos lo nuestro, Opita, compra Opita, en la carrera cuarta, al frente de la gobernación, todos a apoyar esta feria y vengamos a participar.